Tras los resultados de la encuesta en BAMER, las diferentes campañas presidenciales afinan sus estrategias para enfrentar la recta final de la contienda electoral del 27 de mayo. El candidato del Partido Liberal, Humberto de la Calle, y su fórmula vicepresidencial, Clara López, hablaron con nuestro director Juan Roberto Vargas y con María Alejandra Villamizar en los diálogos políticos de Noticias Caracol. Ustedes fueron los primeros en arrancar, en definirse como pareja presidencial y vicepresidencial, y ya ahora están definidas todas las fichas, todas las cartas. A hoy, ¿cómo están viendo ustedes este panorama? Pues yo creo que muy bien por lo siguiente. Dijéramos, hubo el 11 de marzo, las consultas que conocemos, izquierda, derecha o como las queramos llamar, eso atrajo votos, muchos de esos votos son volátiles, eso se devuelve ahora. Yo creo que esto empieza a decantarse, y ahí surge un espacio enorme para el centro, entendiendo por centro el equilibrio. Dijéramos, no un centro como difuso, sino un centro que tiene convicciones, en mi caso particular, la perspectiva del liberalismo igualitario, la carrera política de Clara que es suficientemente conocida, y yo creo que ahí tenemos vigor y es, pienso yo con sinceridad, la mejor propuesta para Colombia. Yo creo que ahí hay cambio tranquilo, sosegado. Doctora Clara, viendo las fórmulas de las que mencionaba ya María Alejandra, que ya están definidas, hay un protagonismo interesante de la mujer, si uno lo ve hoy, en términos no solamente de carrera política, sino de compañero de fórmula, en un momento crucial de la política colombiana, ¿cómo lo ve usted? Sin lugar a dudas, claro que no le gustaría ver mujeres de candidatas presidenciales también, hacia allá tenemos que llegar, pero sin lugar a dudas la fórmula vicepresidencial juega un papel fundamental, en la organización de la campaña y también en la proyección de la política pública en el ejercicio de gobierno. Sin lugar a dudas, en el caso personal mío, pues yo estoy en una posición de privilegio, diría yo, porque el doctor Humberto de la Calle ha dicho públicamente que me va a encomendar la coordinación de la política social, y eso en manos de una mujer, de una mujer comprometida, de una mujer que tiene hechos que mostrar en el campo social, como haber decretado desde la Alcaldía Mayor de Bogotá el mínimo vital de agua potable para que pudieran disfrutar del derecho al agua las personas menos pudientes de la capital de la República, o la prima de servicios para las empleadas domésticas, cuando fui ministra, muestra de que no solamente tenemos un compromiso de futuro, sino que ese compromiso se fundamenta en hechos de verdad, de lo que ha sido la carrera política. Volvamos, doctor de la Calle, al tema del centro, porque me parece que es fundamental. Hemos visto que incluso las propuestas, digamos más de centro-derecha, o incluso las que se hacen llamar de centro-izquierda, están reclamando ese centro. Las voces que han estado en el centro, como la suya, como otras propuestas políticas, pues siguen reivindicando ese equilibrio. ¿Cómo hacerlo diferencial? ¿Cómo no permitir que otros lleguen a decir este centro es mío? Porque ahora parece que ahí es donde están los boticos que faltan. Bueno, hay varias cosas. Primero, autenticidad en los movimientos. Por ejemplo, el doctor Vargas. Yo de esto lo digo siempre con todo respeto, pero hay que hablar sin hipocresía. El doctor Vargas ha caminado, estuvo en el gobierno, nunca objetó las conversaciones de La Habana. Luego, cuando vio que el presidente Santos, que allí en las encuestas se mueve, llamémoslo hacia la derecha, cuando pasa el 11 de marzo y ve que por allí realmente no tiene espacio, ahora nos dice que regresa al centro, funciona con su partido, pero también funciona con firmas. Luego, yo creo que esa reivindicación no es creíble. Ahora, ¿qué es lo que tenemos nosotros de diferencial? En mi primera campaña hace años, yo hablaba de que íbamos por todo el centro de la calle, pero insisto en que no es un centro difuso, no es el centro que le da miedo comprometerse, porque Clara y yo hemos tenido posiciones firmes sobre todo. Que tal vez esa, perdón, lo interrumpo, esa tal vez es la crítica que le hacen a los que dicen que van por el centro, que son tibios o que no asumen posiciones concretas y reales. Nosotros lo que sí no tenemos es tibieza, lo que tenemos es equilibrio, esa palabra incluso me gusta más, y sosiego, yo soy capaz de dialogar, lo que tenemos es un talante democrático, por fuera de los extremos, pero yo quiero advertirle esto a la clase dirigente colombiana, es el momento de ponerle bolas en serio al problema de la inequidad. Esta sociedad como esta no es viable, yo lo digo sin un carácter apocalíptico, pero ya que nos dejamos de dar bala con las FARI, ojalá pues con el ELN terminemos, prestemosle atención a eso, ese cuento del castrochavismo que para mí es realmente un chiste, no, 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 al castrochavismo se llega si no atendemos, primero, el desbarajuste de esta sociedad que es extraordinariamente injusta, y segundo, corrupción, ¿qué fue lo que encontró Chávez? Corrupción del sistema político venezolano. Entonces, fuera el castrochavismo, eso no está en el horizonte de nosotros, pero sí el mensaje de que es el momento realmente de transformaciones estructurales. ¿Qué están haciendo ustedes como campaña, como fórmula, para hacer efectivo ese mensaje? Yo he dicho, dijéramos dos cosas, poner los pobres primero, entonces hay gente que cree que eso es demagogia, eso no es demagogia, eso es en serio, media Colombia se quedó atrás, lo que tenemos que hacer es como un alto en el camino, y decir, traigamos la Colombia a la situación de hoy, la clase media urbana ha progresado, pero se nos quedó afuera, insisto, media Colombia, y eso es totalmente diferente a lo que están diciendo los demás. Pero en segundo lugar, no basta con eso. La segunda pata de esto es qué tipo de sociedad queremos. Precisamente nosotros nos distinguimos por ser demócratas integrales, huir del fanatismo, hay demasiada polarización y odio y venganza, y en ese sentido esto sí se conecta con el tema de la paz. Nosotros lo que hicimos fue terminar el conflicto, pero la paz apenas hay que construirla, y eso se hace con diálogo, con talante, con sosiego, yo le transmito respeto y sosiego a la sociedad colombiana, luego no es solo un tema de documentos, sino también de temperamento, y lo que estamos mostrando es que somos capaces de agrupar a los colombianos sin dejar de discutir, porque la democracia implica discusión. Hablemos entonces de sumas, no vamos a hablar de restas, vamos a hablar de sumas. ¿Alianzas? Alianzas, adhesiones, sumar. Hay mucha gente, cartas que están circulando, intelectuales, redes sociales, que están diciendo, bueno, a ver, ¿qué se va a hacer aquí? Bueno, primero, yo soy bastante sensible a esas manifestaciones, o sea, yo siento que es algo real, porque en efecto no queremos ir a los extremos. Incluso el doctor Petro, yo le reconozco que trabajó por la paz, yo no creo que haya que estigmatizar a Petro, ese es el peor error que están cometiendo. Él tiene ideas que yo no comparto, por ejemplo, la tesis de una constituyente regional el 7 de agosto, me parece que eso es innecesario, lo que tenemos es que terminar de cumplir nuestra constitución, la que tenemos. Pero dijéramos, ese es el panorama. Ahora, sí soy sensible, repito, a la necesidad de agrupar y huir de esas posiciones extremas. Con el doctor Fajardo tengo afinidades, bastantes, pero han surgido además, este país es inverosímil, porque ahora esto se convirtió en una cosa de abogados. Surge hay una ley que dice que yo no puedo, dijéramos, hacer alianzas. El mandato que recibí yo de cada uno de los votantes en noviembre decía, voto por este señor para que sea candidato o vaya a una consulta interpartidista. Yo creo que hay un camino jurídico, pero se necesita tener primero certeza en ese sentido. Esa es la razón por la cual estamos diciendo, vamos a primera vuelta, lo está diciendo Fajardo también, pero yo no oculto que ahí hay afinidades y una manera de ver la sociedad colombiana que es compatible. Pues, doctor Humberto de la Calle, doctora Clara, mucha suerte y vienen días de definiciones y vamos a estar pendientes de esas definiciones. ¿La campaña sigue hasta el final? Sí, sigue hasta el final. Sin lugar a dudas, sin duda, y sin un minuto de descanso. Y si Fajardo le estira la mano para bailar ese tango, a los dos. Es especulativo por ahora. Quería ver, pregúntele a él. Muchas gracias por estar en Noticias Caracol. Muy amables.